Tu carita de ángel y tu cuerpo de diosa Me hace mucha falta mi niña preciosa Con tu bella sonrisa, tu dulce mirada, tu tierna caricia que eleva mi alma Y con tu rico performe que desespera mi calma Déjame decirte que yo soy quien te ama Que yo soy quien te ama Que yo soy quien te ama